Las mañanas en la radio, contigo son diferentes. Radio Andújar, 92.9 FM. Imprenta y papelería San José, referente en Andújar de las Artes Gráficas, les atiende en la Plaza de España con unas instalaciones completamente reformadas para un mejor servicio a sus clientes. De entre sus especialidades, todo en material de oficina y escolar, librería y regalos. En cuanto a los trabajos de impresión, los realizan a todo color y en gran formato, además de tarjetas de boda, comuniones, eventos y encuadernaciones. Recuerde, en Plaza de España, imprenta y papelería San José, teléfono 953 50 17 44. Y ahora en su nombre, la información meteorológica. Que es a lo que vamos, que con esta situación tan particular, nunca como ahora, a ver, pues quede frío, quede lluvia. Que de frío, que de lluvia, que me he quedado ahí. Y un poquito congelada, que no ha sido culpa nuestra, ¿eh? No ha tenido nada que ver con Radio Andújar. Ha sido una de esas sorpresas que de vez en cuando nos da Endesa. Que dice, venga, ahora me toca a mí. Ahora me quedo yo congelada, catapum. Y desconecto y quito. Y más de una persona de determinados lugares de Andújar, de la Sierra, se han quedado sin luz, igual que nosotros. Antonio Lomas, buenos días. Buenos días, Paki. Ay, madre, qué frío que estamos pasando. ¿Qué te voy a decir yo que tú no sepas? Qué frío estamos pasando. Pero claro, en comparación de cómo lo están viviendo otras personas, estamos diciendo, bueno, pues tenemos frío, pues tampoco tenemos tanto. A ver, cuéntanos, porque lo de Filomena, mucha gente no se entera. Otros están esperando la nieve aquí en Andújar. Otros nos dicen, cállate ya, que en todo caso esto va a ser beneficioso para todo el mundo. Yo creo que lo mejor, como siempre, Antonio, es que nos situemos y nos destaques. De estos días que llevamos de enero, y por cierto, te felicito el año, pues, ¿qué destacamos? Y luego ya nos metemos en materia para ver qué es lo que está pasando con Filomena y qué es lo que nos va a pasar. ¿Qué destacamos de lo que llevamos ahora mismo vivido? Bueno, pues, de esperar sobre todo las temperaturas mínimas a primera hora, sobre todo el día 3 de enero, donde tuvimos una mínima de 5,6 grados bajo cero. El día 4, también, el lunes, también teníamos temperaturas mínimas bastante bajas, con 5 grados bajo cero. Y conforme avanzaba la semana, pues ya empezaban a subir un poco. El día 5 tuvimos 5 décimas bajo cero. Y, progresivamente, pues, iban subiendo hasta el día 7, el día de ayer, donde tuvimos una mínima de 4,3. Las precipitaciones, pues, también han sido, sobre todo ayer, con 13 litros y medio. Y durante la noche, de las 12 de la noche hasta hace poco, pues, han caído 10 litros y medio. O sea, 24 litros entre estos dos días. Y la situación, comentaba de Filomena, pues, hoy en sí es cuando está entrando realmente esa borrasca. Ayer, pues, primero fue un pequeño frente que cruzaba la península. La borrasca en sí está situada en el Golfo de Cádiz. Y hay una masa de aire bastante fría que está entrando, que entra por el norte de España. Y cuando esa masa fría se une y choca con las precipitaciones, pues, sobre todo en la mitad norte, pues, donde está destacando sobre todo la nevada, aunque también aquí en Andalucía, sobre todo en zonas altas, pues, también se ha visto la nieve reflejada. La verdad es que lo que se ha visto en muchos puntos de la provincia, nos han mandado algunas fotos de zonas muy cercanas a nosotros, con unas panorámicas preciosas de todo muy nevado. Y, claro, nosotros siempre decimos, oh, qué bonito, qué bien, pero ¿cuándo nos va a tocar? Parece que no está la cosa como muy para que veamos la nieve. Aunque, claro, ayer nosotros decíamos, oye, pues, si en la zona de Puerto Llano ya está nevando, lo mismo en zonas altas de la Sierra de Andújar, pudiéramos verlo este fin de semana. Pero, en fin, ahora tú nos cuentas. Bueno, no se descartaría que ayer cayera algún copo, como ya lo hizo el domingo, en zona alta de la sierra, pues, no cuajaba, pero que algo de precipitación, forma de nieve, pues, caía. En zona alta de la sierra, no te lo discuto que haya caído ya nieve. Claro, no se descarta, en todo caso. Bueno, no sé, que haya caído algo, pero ahora a mí lo que me gustaría saber es si va a caer algo. Así que, vámonos con la previsión, cuéntame. Bien, pues, hoy la situación es de cielos cubiertos, con precipitaciones, con máximas de 10 grados y mínimas de 5. Mañana, sábado, cielos cubiertos, con precipitaciones durante la madrugada. Y pasando ya a intervalos nubosos durante el día, sin descartar alguna precipitación dispersa, con máximas de 9 grados y mínimas de 2 grados. Y el domingo, cielos nubosos, sin descartar algún chubaco aislado, con máximas de 11 grados y mínimas de 0 grados. El domingo, de nuevo, baja la cota de nieve en torno a los 500 o 600 metros, y si cayera algo de precipitación y en esa cota, pues, podría ser de nieve. Claro, pero en todo caso, como siempre decimos, Antonio, estamos hablando de previsiones y prever significa, bueno, pues esto, dar las posibilidades, pero nunca, mejor dicho, el tiempo es lo que es y puede pasar cualquier cosa. Lo que ocurre es que nos gustaría ver nevar ya de una vez por todas y no en zonas tan altas, ¿no? Que hace muchos años que, bueno, hace muchos y tampoco me acuerdo yo cuando vimos nevada ya en Andújar, lo que es en la ciudad. Fue un día 10 de enero, lo que pasa es que el año, de acuerdo, fue en 2006 o 2007. Y por un 10 de enero, creo que... Sí, que fue... Las fechas casi coinciden. Casi, casi que pueden coincidir. Bueno, y de cara a la semana próxima, ¿qué pasa con Filomena? ¿Se quiere quedar a vivir con nosotros o se va? No, se va a Filomena, pero ya la semana que viene ya las precipitaciones pues no estarán con nosotros, pero sí el aire frío que está en las capas altas y durante la semana que viene pues ya tendremos cielos poco nubosos despejados durante el resto de la semana, con algunos intercalos nubosos durante el día, pero las madrugadas pues de nuevo volverán a ser bastante frías. Fresquitas. En fin, lo que sí parece evidente, Antonio, es que hemos iniciado el invierno con agua, el otoño también nos ha dejado en los últimos días agua y eso es bueno y siempre nos han dicho los mayores, año de nieves, año de bienes. Eso augura por lo menos para el campo, para los pantanos, una buena nueva, ¿no? Bueno, claro, la situación de nieve y de precipitaciones después de este año, aunque no ha sido, se ha quedado en torno a los 600 pocos litros en el año hidrológico o meteorológico, no ha estado mal, pero lo que pasa es que no ha caído cuando tenía que caer la precipitación. Tuvimos una primavera muy buena de precipitaciones que salvó un poco el tema, pero cuando tiene que llover, que es otoño y primera parte del invierno, pues no, ahí no cayó grandes cosas, sí cayó sobre todo en la primavera, donde de nuevo, pues como el año anterior, fue donde destacó sobre todo la lluvia. Pues a ver si este se porta bien, que estamos muy necesitados de ello. Gracias, Antonio. Si hay algún cambio, te agradecemos como siempre que nos lo cuentes para que así podamos avisar aquí a todo el mundo. Muy bien, ahí estaremos. Muchas gracias y que tengas un feliz año. Igualmente a todos. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Ay, que parece que no vamos a ver la nieve por el momento y si la viéramos, podía ser en zonas altas de la sierra de Andújar. Ay, tendremos que esperar. Pero fíjate, vamos a recordar el 10 de enero, será el domingo, vamos a indagar ahí para hacer memoria de cuándo fue exactamente qué año en el que la nieve nos visitó en Andújar. Fue realmente una panorámica preciosísima. Imprenta y Papelería San José, referente en Andújar de las Artes Gráficas, les atiende en la Plaza de España con unas instalaciones completamente reformadas para un mejor servicio a sus clientes. De entre sus especialidades, todo en material de oficina y escolar, librería y regalos. En cuanto a los trabajos de impresión, los realizan a todo color y en gran formato, además de tarjetas de boda, comuniones, eventos y encuadernaciones. Recuerde, en Plaza de España, Imprenta y Papelería San José, teléfono 953 50 17 44. Te llevamos al mediodía con la mejor música. Radio Andújar, 92.9 FM.